Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.308 de hoy, 31 de diciembre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Y el número ganador es el 4. 4, 2, 7. Repito, el número ganador es el 44.27. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.